Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MarTV. Bueno, les cuento que para este viernes estuvieron invitados Valkiria y Zeta a día a día en el Viernes Locochón. Allí los ganadores aprovecharon para contar un poco de sus proyectos y qué se encuentran haciendo en estos momentos. Bueno, vimos que Valkiria contó que está emprendiendo un negocio de ropa deportiva, que va también a dar asesorías deportivas personalizadas. Zeta contó que además está muy enfocado en crear su propia marca de sombreros. Contó además que durante el desafío bajó 7 kilos y eso que era un equipo que siempre ganaba las pruebas de comida y pues normalmente siempre tenían alimento. También habló un poco de la vez que invitó a todos sus excompañeros al llano y resaltó que el llano es un lugar muy hermoso pero olvidado. Bueno, y ahí estuvieron los dos ganadores de este Rally y el desafío The Boss, que siempre pues fueron uno de los favoritos por los televidentes y eso fue lo que contaron. ¿A ustedes qué tal les parece esto? Déjenmelo saber en los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!